ya se anda está el lagarto pero es tener muy guapo lo que he dicho terminar el evento sacando un león o algo así por el estilo tenemos un botel no vale vale es un bot es un bot es un bot es un bot con un bot dios me han puesto el culo berreando no te voy a matar porque en villa en villa todo en villa bien 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 irosa villa vale señores concentración concentración minuto 31 puede ser la partida y la cual nos nombren campeones del evento de arena bicao infinit hay tiros por la derecha pero eso creo que es arriba no hay ratas no hay ratillas no hay ratillas vamos para dentro vamos para dentro del tirón no hay ratitas hay ratitas niet no hay ratita y es messing ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¿Tiene granadas esto o no? Dame alguna granadita, por favor. ¡Suscríbete! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Vamos a poner ya a fuego, señores! ¡Se acabó! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ja, ja! ¿De dónde está el lagarto? ¡Con la mochi! No se lo cree ni él En la cabeza No se lo cree ni él, señores Claro, yo tenía pensado Como era una mochi, digo Salgo rápido porque el tío estará cubicando la puerta Por si me asomo, me endiña Digo, paso rápido, falla el tiro Y ahí es donde yo lo apunto Pero no ha fallado el tiro Eso ha sido... ¡Suscríbete al canal!